Esto lo había dejado planeado desde el día que salió el Lego Fortnite O sea, eso ya se había planeado desde hace muchos, muchos, muchos meses Inclusive creo que ya tiene un año que salió el juego Y qué cabrón que el día de hoy me esté funcionando Ok, pues a ver hasta dónde llegamos ¡Vamos! ¡Güey! ¡Qué chido! ¡Oh, men! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estos son enemigos, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? No mames, ¿qué es eso? ¡Oh, men! Son... No mames, son un chingo, güey, de estos No mames Está hasta casa de la... ¡Güey! No mames Está bien lejos Bueno, pues regresamos a Lego Fortnite No sé por qué llegó la nueva temporada Y con ello las nuevas islas de los clombos Y por lo que acabo de ver Estamos lejísimos ¿Cuánto es eso, güey? 6.800 metros 6 kilómetros derecho para poder llegar a la isla de los clombos ¡Fua! Es muchísimo Lo que vamos a hacer Va a ser primero ir a tener los suministros suficientes Como para poder conseguir bien Tranquilos y sin ningún problema 2.000 años más tarde ¡Hogar, dulce hogar! Vamos a nuestra casita A llenarnos de buen luz Para emprender nuestro viaje hacia la isla Clombo Miren, para este momento fue creado esto, güey Vamos a poner uno de estos Y ahora abajo le vamos a poner llantitas Ahora a esto le vamos a poner un cañón Aquí Y a esto nada más le vamos a poner uno de estos De esta manera ¡Nos podemos ir! No, espera, 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 espera Le vamos a poner unos globitos Y creo que con eso será suficiente ¡Perfecto! ¡Woo! ¡Funcionó! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Hace mucho tiempo había pensado en esta idea Y nunca pensé cuándo sería buena idea ejecutarla Y bueno, tuvo que llegar hasta la... Creo que sería la tercera temporada de Lego Fortnite Donde se pudo utilizar este vehículo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chingón! Esto lo había dejado planeado Desde el día que salió Lego Fortnite Tiene hasta sus rampas de servicio O sea, eso ya se había planeado Desde hace muchos, muchos, muchos meses Inclusive creo que ya tiene un año que salió el juego Y qué cabrón que el día de hoy me esté funcionando ¡Ja, ja, ja! Y avanzamos casi un kilómetro así ¡No mames! Es un chingo Ya hasta se estaba creando una segunda base por aquí Aquí necesito que te apagues Y aquí es donde lo habíamos dejado Entonces yo creo que deberíamos de construir todo hacia adelante ¡No mames! Nos ahorramos casi la mitad Eran 6.000 metros Y ahora vamos en 3.000 ¡No mames! Que ya no me deja ¡Weeey! No recordaba por qué ya no me dejaba Y era porque ya es demasiado grande la estructura ¡Woo! O sea, lo máximo que puede durar una estructura Es como 3 kilómetros ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perra locura! Es un chingo Pero bueno Aquí empieza la segunda parte de nuestro viaje ¡Oh, men! ¡Pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y ese güey? ¿Qué pedo? Sí ¿Quieres pelear? ¡Oh, men! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Woo! Eso es nuevo, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es nuevo Núcleo de tormenta Recursos que sueltan los enemigos salvajes de la tormenta Espeluznante pero hermoso ¡Mmm! Interesante Y nuevo Mira, tótem de regreso Amuleto Ok, creo que con estos núcleos vamos a poder hacer estos tótems ¡Ah! Mira, y ahí está épico ¿Qué hace una piedra pegada a un árbol? ¿Qué hace una piedra pegada a un árbol? Mira, ahora desde aquí vamos a aplicar la mega rampa A ver cuántos perros kilómetros nos podemos ahorrar A ver si podemos llegar ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que la he cagado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck! Vemos el lado bueno Estamos avanzando muchísimo Yo creo que ya desde aquí ¡Llegando a saludar a los clombos! ¿Cómo están, perros? Güey, ya se empieza a ver a lo lejos Las islas de los clombos Se siente como ver los niveles antiguos de Crash 2, güey Tengo una idea perrísimamente loca, güey A ver, lo que vamos a hacer es aprovechar que ya tenemos esto Ponerle aquí abajo uno de esos chiquitos Y aquí otro ¡Oh, no, no está bien! ¡No! ¡Pendejo! ¡Pendejo, pendejo, pendejo! ¡Pendejo, pendejo! ¡No! ¡No mames! ¿Cómo aquí no hay control Z, güey? Tomamos todo Y va de nuevo ahí arriba, güey A ver, entonces estamos en... Necesitamos... Vamos a intentar hacerlo con una de estas, güey Un poquito más largo Y vamos a ponerle un globo aquí Vamos a hacer uno más grande Uno en medio, güey ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Güey! ¡Se fue a la... Ya no puedo hacer otra de esas, güey ¡No mames! Esa era mi última oportunidad ¡Se fue al... Bueno, pues ni pedo Desde aquí me toca quedar entonces la rampita que quería hacer ¡No mames! ¡Qué mamada! Quiero aprovechar y puro... ¡No mames! ¡Se fue a la... ¡Güey! Yo creo que sí llegamos, eh Siendo muy objetivos Sí creo que llegamos Llegamos hasta aquí Y... No, 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 no Se quema toda la escalera, ¿no? A ver ¿Hay algo que se pueda ver por aquí? Ok, pues a ver ¿Hasta dónde llegamos? ¡Vamos! ¡Güey! ¡Qué chido! Yo creo que voy a tener que aterrizar en esa casita Y lutear esa casita ¡Ey! ¡Se está logrando! ¡Se está logrando! Un poquito así lo estiramos Yo creo que con eso ya llegamos ¡Ey! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Oh, perro! ¡Muerte, perro! ¡Muerte, primo! Ahí está Vientos Agarramos de todo Ah, mira Batido tropical, eh Nuevas cosas ¿Y esas pistolitas? Ah, pistola de mecha Pues me imagino que son las que te empujan ¡Oh, men! Ya tienes las bolitas Las bolas de cañón ¡Uh, ju, 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 ju! Claro que va a ser mi cama Ya tenemos base Ok, somos clombo Entonces casita verde Nombre latero Mansión placentera No voy porno eso Urbe acogedora Eh... Ya tengo mi casita Ya tengo mi camita Ya todo chingón Es momento de continuar Explorando Es lo que nos depara el destino Vamos por las orillas ¡Oh, men! Mira, eso también es nuevo Eso te daba un escudo Güey Nueva madera caoba, eh ¡Eh! Podemos hacer pizza hawaiana, güey ¡A huevo! A ver, vamos a intentar ir muy arriba Güey, está muy loco, eh Sí se ve Interesante el paisaje A ver A partir de aquí Vamos a crear Otra escalera Para poder movernos rápido Güey, vamos a curiosear Arriba de una de estas islas Definitivamente vamos a curiosear A ver qué encontramos Güey, es un nuevo tipo de madera Un nuevo tipo de cosas Un nuevo tipo de todo Vamos bien en altura, eh Yo creo que ya con eso Ya llegamos hasta Lo más alto de De la isla que querramos visitar Por ahorita ¿Qué pasa si pasas en medio de una tormenta? ¡Oh, men! ¡Eh! ¡Llegamos a la jungla! Nuevo bioma, eh Llanuras ¡Oh, men! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Güey, estos son enemigos, eh ¿Y estos? ¿Men? ¿Qué es eso? ¿What the fuck es eso, güey? No mames ¿Qué es eso? ¡Oh, men! Son... ¡No mames! Son un chingo, güey De esos ¿What the fuck? O sea, ¿te tengo que pegar así? ¡Oh, men! Sí, me imaginé Que iba a ser un putazote Bro Son un chingo No creo estar Lo suficientemente Bien armado ¿Qué es eso, güey? No mames No mames No mames No mames No mames No mames Oh, men ¿Vientos? ¿Vientos? ¡Oh, men! ¡Lo logramos! ¡Lo derrotamos! ¡Lo derrotamos! ¿Qué es esto? Fragmento de grieta ¡Oh! ¿What the fuck es eso? Fragmento de grieta ¡Oh! Estaciones de autobús ¡Oh! ¡Ok! Ahora podemos hacer una estación de autobús Gracias a eso ¡Mmm! Güey, está potente eso, eh ¡Qué chido, eh! Pues, la verdad es que está Bastante entretenido Bastante chido Me gustó Me gustó Me gustó, me gustó ¡Fuck! Y esto ¿Qué es? Es como de runa clombo A ver Ya tenemos una runa clombo Esto es lo que creo que es Mena de oro, ¿no? Este es nuevo ¡Eh! ¡Barras de oro! ¡Ay! Mira, aquí hay madera flexible A ver, creo que ya tenemos suficientes cosas La verdad Creo que sería un buen momento Como para ir regresando a casa Bueno ¡Oh, no! Güey, estos te empujan bastante bien, eh La neta, bastante, bastante bien ¡Oh! Yo creo que con eso sí llegamos, eh ¡Eh! ¡Ahí hay una estación de autobús! ¡Sí! 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 ¡No mames! Eso nos va a hacer el paro bien cabrón, güey Güey, una estación de autobús ¡Qué cabrón! ¡Sí! ¡Oh, men! Oficialmente, Islas Perdidas Y ahora, ¿cómo se comienza la historia? Oficialmente, ahora sí comienza nuestra nueva aventura Castillo Tenebroso ¡Listo! ¡Ah! Ahora sí estamos en Islas Perdidas A ver Ok, ya comienza la aventura ¿Cómo llegamos a una aldea nivel 10 aquí? ¿Cómo conseguimos a los clombos? ¿Cómo conseguimos muchas cosas? Mínimo, ya tenemos una zona Lo que sí creo es exactamente Asignar cama Bien, entonces Ya tenemos cama en la nueva isla Ya oficialmente Esto es el comienzo de una nueva aventura Banco de fabricación, tío ¡Hostias! Perfecto Ya con estos dos ya Me siento muchísimo más confiado ¡Ey! ¡Un monito! ¡Monet! ¡Hola, Monet! ¿Cómo estás? Sí, 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 sí Vente a mi aldea ¿Qué quieres que te ponga cama, papi? Dilo antes ¿Necesitas una camita? Mira Te dejo aquí En la ventana Mira en la aldea ¡Eso! ¡Vientos, Monet! Aquí vamos a poner unos cofrecitos A ver Entonces Ya podemos subirlo a nivel 2 ¿No? ¡Vientos! Necesito 10 tablones Toma esos 10 tablones Toma esos 10 tablones Y ¿sabes qué? ¡Sube la aldea a nivel 3! ¡Oh, Dios! ¡Que estoy que tarde! Sí Va a ser desde aquí No, mes, neta Estas están altísimas ¿Sí llegó? Pues sí Ahí está Teletransportador Cueva en el aire Todo, güey ¿Qué es esto? Esmeralda en bruto Santuario de Grieta Necesitas 3 esmeraldas en bruto Para abrir el santuario ¡Oh, men! ¿Qué son esas esmeraldas en bruto, eh? Ahí está la esmeralda Ya la vi Ya vi la esmeralda en bruto En las paredes Es algo que puedo hacer muy fácilmente Es la esmeralda en bruto ¡Ah, mira! Lanza arrojadiza de esmeralda ¡Oh! Esmeralda tallada Es un recurso también, eh Ahora sí, efectivamente Ya que tenemos la esmeralda en bruto Ya podemos activar esta madre Pero lo que me dice Mi idea Es que antes de entrar Hay que tener una cama ¡Ah! Asignarla ¡Ah! Dentro Vamos, perfecto Y ahora sí, oficialmente Vamos a depositar los recursos Ahí está Confirmamos que entregamos 3 esmeraldas en bruto Y la caverna se abre Perfecto Ahora sí ¡Ya podemos entrar en la guarida de la bestia! A ver qué nos depara adentro ¡Oh, men! ¡Oh, men! ¡Hola! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Men, 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 men Tranquilo Tranquilo Yo necesito un pico Para poder hacerte daño A esto no te puede hacer daño Pero, te aseguro que ya está así Mamá, me tienes un p*** de vida Oh, men, 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 oh, men ¿Este p*** de loco, qué le pasa? Oh, fuck, sí me bajó un p*** de p*** de vida, eh Bueno, lo bueno es que sí me puedo recuperar, chido, de eso A ver, me voy a cambiar y me voy a poner el sable láser aquí ¿No me vas a dar? Ahí está, bro Corre, 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 corre Están haciendo destrozos, eh Venga Oh, men, corre, 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 corre Tenemos muchísima vida A ver, le hace más daño que le pegue con el p*** La vez que me pegue es una cura que tengo que tomar Venga, venga, se atora, se atora, se atora, ya, ya, es mío, es mío, es mío, es mío Cientos, sí Cientos, núcleo de tormenta por 40 Claramente tengo que soltar algunas cosas Está interesante las nuevas cuevas, eh Eso de los jefes están fuertes Están bastante fuertes Yo venía bien preparado, aún así costó algo, eh ¿Y qué pasa si lo leo? Ah, runa de clombo furia Ah, o sea, los tengo que leer Y yo guardándolos Ok, ok, runa de pesadilla Ah, ok, ok Pues entonces cada vez que tomo uno de esos Debería de leerlo Ok, mira, runa de furia 2 Sí hay bastantes runas de clombo que tengo aquí Ah, mira, y están aquí escondidos, eh Yo no los había, no les había prestado atención O sea, sí están aquí, definitivamente Mira, esmeralda en bruto Sí, sí, eh Se necesita buen ojo para ese juego Esmeralda en bruto ¿Habrá cosas adentro? A ver, vamos adentro de la cascada Oh, man Eh, adentro de la cascada había cosas Van a buscar por ahí, eh Puro esmeralda en bruto Esmeralda en bruto Y oro en bruto Pues esto sí está bien ¡Regresamos! Ah, o sea, son tres islas clombo Hay que regresar a la casa, güey Pues sí, literalmente el regreso está fácil Y podríamos ir inclusive hasta las otras islas Pero ya más o menos ya Ya captamos la idea de Lo que es una isla Lo que es la jungla Y lo que es en sí el El concepto de la isla Ahí está, entonces Mejora la aldea ¡Vientos! Madera torcida Y losa de roca Ok, ahora hay que empezar a tener otra vez Toda la fábrica de cosas Hola, ¿cómo estás Ash? Sí, tu especialidad es dormirte Tengo que... Todo bien, todo bien Ahí está Listo Pabellón placentero completado Voy a ir aquí ya Para fabricar esas cosas Bueno, y oficialmente La aldea ha estado comenzando Vamos bastante bien Y ya tenemos nuestra primer Stairway to heaven Literalmente Nuestra escalera hacia el cielo Aún no llegamos a los clombos Pero eso será Para otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!